Y mira, mira, mira cómo va 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 Y mira, 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 mira cómo va Ay, salta mi vida Ay, salta mi vida Ay, salta mi vida No te importa, yo vi que ya sufrí No te importa, yo vi que ya sufrí Porque ahora yo fui que ya sufrí Y parte por tu amor Y parte por tu chiquita Y parte por tu amor Y parte por tu chiquita Y parte por tu amor Y parte por tu chiquita ¡Palo, dice! ¡Palo, dice! Y parte por tu amor 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 Y parte por tu amor